Ahí viene, se le pegaron Ah si puede, si puede Si puede, si puede Que no se canse, que no se canse Si, si Ay, no Creo que ya le hubo una vuelta eh Mira nomas que tirote Mira nomas que tirote Oh mames En la recta lo chida Si, en la recta le gana, vamos A ver si acá hay que entrar Está muy lejos, a ver, a ver No, no cae No, no cae Ya es la última vuelta, no Si, ya es la última Oh manches Ahí viene, a ver cómo va Mira, mira el cierre, mira el cierre No, se le fue Oh Ah La flojón Sí, aquí puedo Sí, aquí